Empecemos a grabar un videito más aquí En compañía de todos ustedes Primero que nada, bonito lunes, bonito principio de semana Que ya va a ser noche, ¿verdad? Porque no sé a qué hora son aquí en Tijuana Yo andaba muy desconectada de las redes sociales De mi canal, ¿por qué? Porque andaba muy ocupadita en unas cosas haciendo Si va cierto, me he desconectado un poquito de mi canal Creo que van cinco días, más o menos Y les pido una disculpa a toda mi gente hermosa de mi canal Que a veces ahí me comentan que por qué me desaparezco mucho Está en mucho calor No sé por qué, o será porque me acabo de salir de bañar Pero bueno, ese no es el chiste Entonces yo aquí me estoy apurando para irme a la Ofi ¿Qué horas son? Ahorita me voy a fijar Son las 7.53 aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California No sé, en el sur Ya van a ser casi las 10 creo por allá Entonces pues aquí nos estamos alistando para irnos a la Ofi El lunes, principio de semana Porque como ven, ya me quedé soltera Ya otra vez ya voy a la Ofi Y aparte también les quería contar porque He andado con todo ese tipo de cuestiones de la hormona Me he hecho bien floja gente Me he hecho bien floja y me he hecho bien huevona Ya casi no, nomás me la paso aquí en mi cuarto Y ahora como ya tengo televisión Como la ven Me adelantaron mi Mi navidad Mi navidad me la adelantaron Y pues bien, ahí la tengo arriba de la cabecera de la cama Porque ahí es donde me llega el internet Entonces pues ahí me acuesto Veo mis novelas, veo mis series Más que nada Entonces por eso ya es que me he hecho bien floja Y no he transmitido Entonces nomás me la paso comiendo y viendo televisión Y acostar lo único que ando haciendo ahorita últimamente Pero dije, no, ya, ya basta Es principio de semana Se viene, se viene navidad Se vienen los, se vienen los buenos momentos Eh, los allinaldos Y hay que aprovechar Entonces por eso dije Me voy a maquillar Poquis chistes Tampoco me voy a hacer el gran rostro, verdad Pero dije, me voy a maquillar para ir un rato a la Ofi Entonces es lo que voy a hacer Y les pido otra vez una Les pido una Una disculpa Por verme desconectado tanto tiempo Del este de mi canal Este es un humectante para labios En forma de aguacatito Que me lo regaló mi amiga Me acuerdo, mi amiga de las primeras personas Que nos apoyaron A Mia La Rubena En el canal de YouTube En Instagram, todo eso A Valeria Un saludo Valeria Si ves todavía mi canal Un beso a ti y a tu marido Vale Entonces vamos a empezar a maquillar Nos está haciendo mucho calor aquí No sé ahora por qué, no entiendo El clima aquí en Tijuana está loco El clima aquí está como yo Es la loca Hace frío, hace calor Entonces procedamos a maquillar Yo siempre empiezo con la ceja Yo siempre empiezo con la ceja ¿Por qué? Porque me gusta que la ceja esté bien, bien bonita De hecho, si se acuerdan Yo ya hace años Me hice el microblading en las cejas Pero como que eso es como un tipo Yo siento que es como un tipo de tatuaje Porque se va borrando Se va borrando Y yo veo que tiene que mantenerse otra vez El retoque Y no lo he hecho Entonces voy a ver Un día me lo vuelvo a hacer Aunque sí es muy doloroso Porque son como puras navajitas Que te van cortando Entonces Ay, sí La primera vez sí me dolió horrible Mira, yo ando hasta con mi cabello Donde me salgo de bañar apenas Entonces comencé Acompáñenme a maquillarme Un maquillaje rápido y sencillo Para la Ofi Espero que se escuche el video Ahora sí Porque mucha gente me comenta Que no se escuchan los videos Espero que sí Empezamos con la cejita Miren la cejita aquí Yo no soy muy amante Les digo Yo no soy muy amante De que la ceja me quede perfecta Como mi amiga así Con la que vivo Ella sí es de difumir De sombrearse Y de tantas cosas En la ceja Yo no Yo soy muy así A mí como me salga la ceja El chiste es traerla Traerla pintada Yo no soy muy así Entonces aquí, miren Aquí le damos Le damos A la ceja Más o menos así Mucha gente va a preguntar Pues no que ya no vas a la Ofi No que ya no ibas a ir Le voy a decir ¿Por qué si voy a volver a ir? Porque Por ahí surgió Más bien Yo fui la del La que armó todo el show Van a decir Que qué pendeja Perdón, verdad O qué estúpida fui Pero bueno Yo soy así Ya con esta chica Con Miranda Yo más bien Que nada me molesté Y yo sé que es una estupidez Pero La verdad Sí me dio coraje Y me dio Me dio como celos De algo así Porque mi amiga Con la que vivo Con la que vivo Se estaba mensajeando Con Miranda ¿Sí me entienden? Y pues A Miranda yo creo Se le salió O decirme Que mi amiga Le mandaba mensajes Y yo me molesté Y le dije ¿Sabes qué? Si quieres Pues quédate con ella Le dije Ya no hay problema Lo que me ayudas Pues si quieres Mándaselo mejor a ella Le dije A mí ya no me busques Ya no Ya no Ya no me Ya no me Ya no me hables Ya no nada Y me insistió Y me insistió Es en serio Valentina Que por una payasada Vas a ser así Y yo soy muy orgullosa Gente Yo soy muy orgullosa A mí si me hacen algo Que no me gusten Yo corto la La amistad Y eso O sea Yo entiendo que la chica Se ha portado muy buen Conmigo Desde el principio Que yo empecé En esto Ahora sí Fue mi pilar más fuerte Para mí En todo esto Entonces Pues si me da un poco De tristeza No por lo económico Porque si me ayudó Bastante De hecho Si me ayudó Lo que se dice Me ayudó De hecho Ya fue la que me compró La televisión Hace poquito La semana pasada Me dijo Me adelantó Mi navidad Me dijo Y yo le dije Que quería la televisión Y miren Ahí está Me lo mandó Y antemano Se lo agradezco Pero también O sea No me gustó la acción Que se estuviera mensajeando Con mi amiga A mis espaldas No sé de lo que hayan hablado Solamente ya saben Pero sí me molestó Que 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 mi amiga Me haya hecho eso O sea Chapulineándome Como es que le dice Chapulineándome A A mirar De pronto Por taza Aquí está No Yo siempre lo he dicho Yo tengo dos manos Y dos pies Y gracias a Dios Tengo salud Y todo Para Para trabajar Y Porque yo por ella Gracias a ella Yo no jalé a trabajar Ya Ella me Mantenía Como quien dice Entonces A la vez está bien Gente Que yo ya me haya Retirado un poquito De esa ayuda Porque yo ya me estaba Haciendo muy floja Yo ya me estaba Así como que Quitándome De muchos De muchos Irresponsabilidades Mías Dije Ya imagínate El día de mañana Que ya de verdad Ya ella me deje O todo Yo ya voy a hacer Yo ya no voy a poder Trabajar o algo Porque ya voy a estar Acostumbrada A lo que ella me mande Y no mejor Yo sé que está mal Por una tontada Dejar el apoyo De esa chica Entonces pues Pues ni modo Así quedó esto Y así se va a quedar Por eso yo sigo Trabajando Yo voy a seguir Trabajando ya Desde hoy lunes Para toda esa gente Que me dijo No pues es que A ver Porque ahí en los comentarios Me van a decir Que quema la onda Que Que quema la agradecida Y que esto Pero ya Ya me Perdón Acabo de comer Ya me sé Todo lo que me van a decir Pero no pasa nada Gente O sea Con que yo tenga salud Y pueda Mantenerme por mí misma Como lo he hecho siempre Entonces no hay problema O sea Era por eso que Es por eso que me estoy maquillando O sea Porque ya Pues ya Yo creo que Yo siento que El apoyo de esta chica Pues ya fue Ya Ya no es Ya no me Ya 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 no me habla Bueno Me ha mandado mensajes Pero yo no se los he correspondido Lo acepto Yo soy la La que no ha correspondido A sus mensajes Ni nada Entonces pues ya Salir adelante Por mí misma Otra vez Más que nada ¿Verdad? Era lo que les quería Yo también platicaba Porque mucha gente Me va a preguntar Que no Porque ya Supuestamente Ya no iba a la oficina Y que no sé qué Pero bueno Otra vez andamos En las andadas En las andadas De aquí De la gran ofi De hecho mañana No El miércoles El miércoles Voy a ir a Les voy a presentar La otra ofi Donde yo voy a estar trabajando Y ahora sí De plano De lleno La oficina Porque es Es como el león Aquí también hay muchos puntos Y acá el otro punto Que me gustó Donde voy a trabajar Primeramente Dios Me gusta más Porque está más Hay más gente Está más iluminado Pasan más autos Siento que es un poquito Más seguro Entonces pues ahí Nos vamos a cambiar Para seguir trabajando En la ofi Entonces era todo Esto Y que ya Aparte también Más que nada Quería transmitirles Un pequeño videito Acerca de lo que está pasando Con mi vida Lo que está pasando Con mi vida No me he metido A leer los comentarios Gente No me he metido A leer sus comentarios Ni a darles like Ni nada ¿Por qué? Porque les digo He estado enfocada También de huevona Haciendo Estoy viendo una serie Que me tiene Me tiene así Fría Entonces pues Me he dormido Tardísimo Por estarla viendo Entonces Dije no Ya es momento De que yo les grabe Un video A mi gente Porque mi gente Yo siento que sí Que pues les interesa Saber lo que estoy haciendo O lo que me está pasando Más que nada Entonces pues aquí andamos Todavía vivitas Vivitas y coleando ¿Verdad? Un ratito más Y esta paleta La acabo de comprar ayer La compré Y me gustó Porque ya saben Que es color amarillo Y me gusta Porque Miren Me gusta Porque se le bajan Los de estos Y aparte Es una paleta Que trae colores Muy bonitos O sea Me gusta Porque trae Los colores Como muy Como muy Claritos Y entonces Me gustó esta Dije la voy a comprar Y me la compré Dije por qué no Me la compré También fui a comprar Pestañas Y eso porque Estas en el que Siempre andan con la pestaña Entonces Vamos Ah me falta el polvo Gente ¿Por qué no me dicen? ¿Qué le pasó a la televisión? Vean Entonces dije Les voy a grabar Un pequeño videito Ah Y mañana Les voy a salir Con una nueva peluca Para toda esa gente Que le gusta Verme Les voy a dejarlo Ahí con un nuevo cambio De look Otra peluca Porque mucha gente Me puso Que una peluca rubia Pues les voy a dar El gusto De hacerle Un video Con una peluca rubia Para ver Cómo me ven ¿Vale? Entonces este era Un pequeño videito Que yo les quería grabar Espero y les guste Que Para que vean Que sigo Yo aquí Estoy viva Estoy Estoy bien No me ha pasado nada Porque Ustedes piensan Que ya nada más Una se desaparece Tantito De las redes sociales Y ya le pasó algo O piensan lo peor Y no Es porque He andado un poco Floja He andado un poco Floja Por esta cosa Miren Por esta cosa Que es el parche De hormona Me tiene Como un puerco De engorda Más me la paso comiendo Me la paso durmiendo Y viendo televisión Lo único que hago Nada más No hago nada Pero dije No, ya basta Basta, basta, basta De que yo esté haciendo eso Eso no es vida Entonces dije Me voy a poner las pilas Ya en En hacer mis videos En En tenerme activa En las redes sociales Aquí en mi canal En mi Instagram De verdad Toda esa gente Que me dice Que porque ya no publico Nada de videos Es porque no puedo Transmitir en Instagram Me lo bloquearon Y para transmitir En vivo Es por eso Que no he hecho Transmisiones Porque no puedo No es porque no Quieres No, porque no puedo Pero aquí les estoy Haciendo este videito Para decirles Todo lo que me ha estado Pasando Porque ustedes saben Gente que Todo tiene solución Menos la muerte Entonces Eso es lo que a mi me gusta Que todo se puede Se puede solucionar Hablando Hablando Explicando las cosas Se entiende La gente Entiende la gente Y creo que Creo que Pues es de la manera Más formal Que yo puedo Explicar las cosas Explicándoles a ustedes Más que nada Entonces ya les expliqué Por qué no les he transmitido Espero les haya gustado Porque creo que El último video que grabé Me fue enseñando La lencería Entonces espero les haya gustado Porque El video que les hice Yo se los hago con amor Con todo el cariño del mundo Créanme Más que nada Para que Vean que sigo activa Que estoy bien Más que nada Ya les voy a empezar A transmitir más videos En la ofi Para que vean Que Que aquí todavía sigo con ustedes Y ustedes conmigo Entonces De hecho mañana Creo que ya aquí Van a ser los últimos días Que yo aquí estoy Con mi amiga Con mi roomie En su casa Porque mañana Voy a ir a ver Un Donde vivir Un departamento Pequeño Y mañana Lo voy a ir a ver De hecho A ver si les grabo El departamento O lo que sea Porque me dijeron Me lo está consiguiendo Un tío Y me dijo Que mañana Lo fuera Para que lo vieran Para que lo vieran Y hablará con la señora Que me lo va a rentar Entonces Por eso yo les digo Que Que a lo mejor Aquí ya son los últimos días Aparte Aquí vivo muy cómoda yo De verdad Aquí vivo muy cómoda Estoy muy tranquila Lo único que no me gusta Es que No llega mucho La señal hasta acá No llega mucho La señal hasta acá De al celular El internet O sea Todavía no tenemos internet Porque No lo han venido No lo han querido Poner hasta acá Que por qué eso Que por qué el otro Aparte para ir a todos lados Te voy a agarrar uber Al trabajo Me queda como a media hora De aquí Si me voy a la oficina Ida y vueltas Son casi 400 pesos De ir a 200 De venir a 200 O sea Es muy caro Vivir hasta acá Hasta donde yo vivo Y pues es literalmente En el cerro O sea No estoy viviendo Como quien dice En un lugar céntrico Entonces no me conviene Estar gastando yo Tanto dinero Y vivir hasta acá Entonces yo estoy muy cómoda Y muy agradecida Con mi amiga Que me abrió las puertas De su casa Pero yo siempre se lo he dicho Yo encontrando Un lugar donde Irme más céntrico Donde yo me sienta más a gusto Yo me voy a cambiar Y pues gracias a mi tío Que me está Se está moviendo A conseguirme Donde yo me vaya Sea un cuarto Un departamento Lo que sea Yo me voy a ir Porque soy más cómoda Yo allá Entonces Pues sí Mañana voy Y lo veo Y si me gusta Y todo Pues me cambio No hay problema O sea No me cambio No me voy a maquillar Aparte es lunes Aparte es lunes Y No amerita Que yo me Que me cargue Tanto el maquillaje Porque pues no No amerita Entonces Me voy a poner Un Un maquillaje Así ligerito Ligerito Vale Un pequeño Ligerito Aquí me Agarre este colorcito Que viene siendo Como el Como Como color Marrón No Aquí le conoce Como color ladrillo O color No sé qué Entonces agarramos Así nada más Algo ligerito Yo no me voy a marcar Las sombras Como siempre De verdad gente Que extraño Todos mis maquillajes Que yo dejé En León Guanajuato Se acuerdan Que tenía mi neceser Lleno de maquillajes Lo extraño Porque Aquí no Aquí ando comprando Otra vez pinturitas Y Y tengo que volver Como que adaptarme A mis pinturas Estas Cuando yo ya Yo ya sabía Todo lo que usaba Aparte me siento Cuando me maquillo Siento que no me maquillo Mucho Porque me hacen falta Muchas cosas Que yo dejé Allá en León Pero próximamente Estoy amenazando Con volver a ir a León No a quedarme Sino a visitar a mi mamá Y ir por muchas cosas Que yo dejé allá Para traerme Porque si me hacen falta Porque si me hacen falta Varias cosas De hecho Todo lo que tengo aquí Lo mucho Lo poco Lo he estado comprando Y Y quiero ir a León Por varias cosas Que dejé yo allá Entonces Próximamente Yo creo como a finales De diciembre Estaré por León Estaré por León Por allá Entonces A ver Qué pasa Va Este videíto Nomás se los quería Yo grabar Para que sepan Que estoy bien Que no me ha pasado Nada Que todavía Seguimos aquí Vivitas y coleando Porque todavía Hay mucho rato Valentina Guevara Todavía está Para mucho más rato No crean Que los he olvidado De verdad que no En serio En serio Se los juro Se los prometo Que no los he olvidado Miren como se ve Algo así tenue Muy ligerito Porque no me quedé Muy cargada Entonces Créanme Que aquí andamos Ojalá Este video también Les guste Como todos los anteriores Síganme viendo Apoyándome Viendo mis videos Apoyándome En mis likes Recuerden Suscribirse a mi canal Por favor Vean los comentarios Los videos No se salten Los comerciales Con eso Me ayudan mucho Gente hermosa Preciosa Miren así va quedando A mi siempre me gusta A mi siempre me gusta Sombrearme abajo De los ojos Color café Y siempre mucha gente Me dice Ay Valentina Que traes ojeras O que onda No es que no son ojeras Sino que es el difuminado Que siempre me pongo La sombrita aquí abajo Miren Que siempre me pongo La sombrita aquí abajo Porque para que me de Siempre me ha gustado eso Siempre me ha gustado Ponerme ese tipo De sombrado Aquí en la parte De abajo Para que todo se vea El ojo Se abra más Bueno Esta es mi mentalidad ¿Verdad? Que yo tengo No sé Otras personas No me quiero poner Pestañas Mira De hecho Me iba a poner Pestañas Pero Ay no Como que no amerita Dos lunes De pestañas Hoy no me quiero ir En travesti Ni nada No me quiero ir Tan escandalosa Algo sencillo Porque miren Ahí les va Me ha pasado Que a veces Hasta me pongo Hasta el molcajete Aquí en la cabeza Así Y solísimo El trabajo Solísimo Y cuando me voy Más sencilla Más así Como que más Algo más relajada Es cuando me va mejor Digo Ma ¿Por qué? Mira aquí Me voy a dar El chapetito Color café Ay Ay Porque se ve Muy blanco Muy oscuro Ahí No sé por qué La calidad del aro Siempre me hace ver Como que No sé Como que no sé Como que la cámara A mí no me favorece Mucho En serio Se los juro Porque Mucha gente Me ha dicho Aquí mucha gente En Tijuana Me ha reconocido En serio Gente me ha reconocido Y Y me piden fotos Y no sé qué tanto Y me dicen Ay Valentina Es que estás más bonita En persona Tienes muy bonito El cuerpo Y mucha gente Atrevida Si me ha dicho Valentina Pero es que No sé Tu frente No se te ve tan grande Como en los videos No sé por qué No entiendo No soy tan fotogénica O no soy tan buena Para la calidad Del video Pero mucha gente Me ha dicho Valentina Es que eres más bonita En persona Tienes Se te ve mejor El cuerpo En persona O sea Se te ve mejor El cuerpo En persona Ah Y aclaro Mucha gente Se acuerdan Que el día Que hice el video De la lencería Que yo Toda buena onda Jovial Cordial Les dije Les voy a enseñar Cómo se ve La lencería Puesta En el Instagram Pues yo Taba ido Buena onda Todavía Fui Me tomé Las fotos Terminé cansada Porque esto De hacerse Son fotos Es cansado Y dije Bueno Las voy a subir Pero mucha gente Ahí me estuvo Ay Valentina Que ya se te ve Manchado el cuerpo Si yo pudiera Mostrarles aquí El video Mi cuerpo Como es Desnuda Créanme Que yo se los mostraría Para toda esa gente Que dice Que ya lo tengo Manchado Que ya lo tengo Moretoneado Que se me va Exactamente Yo sé perfectamente Que algún día Mi cuerpo va a hacer reacción A la sustancia Que yo traigo en el cuerpo Al biopolímero Porque no es nada De mi cuerpo No es natural Es un químico Que yo me puse Para verme así Yo tengo en mi mente Consciente De que me va a hacer daño O sea De que en cierto tiempo Mi cuerpo va a sentir La reacción Y me va a hacer daño Pero yo también En algún cierto tiempo Primeramente Dios me par Y todo me dé salud Vida Y más que nada Económicamente Porque esto es caro Me lo saco O sea Yo también No me lo sacaría ¿Por qué no? Pero por el momento Le estoy dando Le estoy dando el uso Le estoy sacando provecho Y para toda esa Porque es más que nada Las mujeres Son las que me atacan En el Instagram Que se me está pudriendo Que ya se me mira Quien sabe que colores Que ya parezco un camaleón Que no sé qué Bueno, se le inventa Yo voy a ver El camaleón Pero no Para nada Yo lo tengo intacto Mi piel Mis piernas Mis piel Las tengo intactas No las tengo Ni moretoneadas Ni manchadas Ni nada Les digo Si por mí fuera Y les pudiera mostrar Aquí A mí saben que me vale Me vale todo Yo se los mostraría Sin ningún problema Para callar de la boca A todas esas personas Que dicen que tengo El cuerpo ya destruido Para nada Todas las chicas Que me conocen Pueden decir Reavalarlo Que mi cuerpo Está intacto Está blanco O sea No tengo un moretonada Pero bueno La gente Ustedes saben Cómo se va a hacer Cuando no Cuando no soportan Es cuando te empiezan A atacar De uno De mil maneras Pero con que yo sepa Que yo lo tengo bonito Y que no se me está afectando Por el momento Lo voy a seguir haciendo Lo voy a seguir Voy a seguir mostrándolo Ante toda la gente O sea Porque yo de las que me critiquen Yo de la gente no vivo Yo de la gente no vivo O sea A mí no me importa Lo que la gente diga Esto Pero bueno No me quiero meter Tanto en ese tema Nomás es cuestión De aclararles Ese punto de las fotos Porque a veces Uno hace los videos Uno hace las fotos Uno hace sus cosas Para complacer a ustedes A ustedes más que nada Pero a ustedes también A veces hay gente Que Que critica Sin saber Sin ver a las personas Así O sea Pero así es este mundo Aquí todos estamos Para En contra Unos de otros Este es primer Es primer Para que me selle bien El maquillaje Como siempre Se los he dicho Entonces Ese es un punto De punto mío De vista Que yo siempre He aclarado Que yo no tengo El cuerpo manchado Yo no lo tengo Gracias a Dios No me ha afectado El cuerpo No se me ha hecho feo Entonces pues A él les encargo Que primero chequen Y se informen Si yo tengo El cuerpo manchado Pero bueno Nunca voy a terminar De De los malos comentarios Pero nada que nada A mí no me perjudica A mí no me afecta Créanme En nada A mí no me afecta En nada De que me digan Y me deshagan Y hasta me digan De que me voy a morir Pero ya estoy acostumbrada Ya estoy acostumbrada A todo ese tipo De comentarios Pero bueno Ese es otro tema Más que nada Yo les quería grabar Este video Para decirles otra vez Que estoy bien Desde mañana Les empiezo a grabar Otro más videíto Más seguido Aunque sea corto O chiquito Pero ahí vamos a andar Al pendiente De las redes sociales Y de mi canal De YouTube Recuerden suscribirse A mi canal Sigan Se suscriban Bien me solicitó Mi nuevo Facebook Es como Valentina Guevara Ya le voy a poner ahí Valentina Saavedra Guevara Para que me identifiquen más Y sepan Cuál va a ser Mi nuevo canal Mi nuevo Facebook Valentina Saavedra Guevara Así Va a estar Valentina Saavedra Guevara Suscríbanse Ahí me van a encontrar Y a mi canal A mi Este de Instagram Paus De un bajo 12 También recuerda Suscribirse Ahí sí les subo Un poquito De contenido Más Así como Más 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 Caliento Por ahí O sea Dice Aquí en Youtube Saben que no Aquí en Youtube Tengo que controlarme No decir tantas groserías Mantenderme un poquito Al margen Más que nada Pero por Instagram Si soy un poquito Más atrevida Como más Así Entonces ahí Por ahí Vale Entonces yo me despido Bonito lunes Bonito inicio de semana A toda esa gente Que está trabajando Que empieza a trabajar De noche Recuerden Que todo les salga De maravilla Aparte se acerca El mes Decembrino Ya quiero que Ya quiero que sea Diciembre Porque a mí me encanta Diciembre Entonces por allá Andamos Y recuerden Que voy a ir a A León En este mes que viene Para toda esa gente De León Por allá vamos a andar De vuelta Pero no a vivir Voy a ir Porque voy a ir a mi mamá Y por varias cosas Que me ocupo yo Entonces más que nada Desde no me queda Antemano Más que agradecerles Mandarles un beso A cada uno Llevamos para Creo que para los 17 mil suscriptores Porque miren No he hecho videos Y ya subí 100 suscriptores En estos 5 días Entonces eso me da Me da mucho gusto De seguir motivándome A hacer mis videos Entonces creo que La riego en yo A useutarme un poco De mi canal Porque digo No Lo estoy haciendo mal Si la gente Me está aceptando Y yo me estoy haciendo Como rechazando Pues como que no ¿Verdad? Entonces pues aquí andamos Y este era un pequeño video Que yo les quería grabar Porque ya también voy a la ofi Entonces ¿Qué les iba a decir? Me voy a montar la peluca Que aunque la peluca Ya casi no me gustó Ah O sea claro Esa peluca ya casi Ya no me gustó Era negra Que me vieron De fleco Ya ya no me está gustando De hecho Me voy a comprar otra Para grabarles un video Maquillándome Y igual poniéndome la peluca A ver como me veo Con peluca de otro color Y por ahí vamos a estar Haciendo videitos Con pelucas diferentes ¿Va? Y maquillajes Para Para cualquier cosa O así Entonces Por ahí andamos Y recuerden Les mando un besote Apóyenme en mi canal Igual a todas las chicas Que tienen canal También apóyenlas En serio Los digo todo corazón Y más que nada Pues sigan suscribiendo A mi canal ¿Verdad? Yo se los agradezco Con un besote De todo mi corazón Enorme Que tengo un corazón Sote ¿Verdad? Entonces me despido Más que nada Cuídense Nos vemos Hasta el próximo video Bye Un besote salinas Sote Sote